Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, donde quiera que me vean. Pues hoy vamos a cocinar un caldo de pollo con sopa y verduras. Pues vamos a comenzar, les voy a mostrar lo que vamos a utilizar. Aquí tengo lo que voy a utilizar para la sopa de pollo. Miren, aquí tengo las piezas de pollo ya lavadas. Tengo tres, son seis, siete piezas. Yo compro un pollo entero, les digo, y saco la pechuga y ya nada más pongo las demás piezas. Y las verduras que voy a utilizar de zanahoria, calabacita, col, cilantro. Y pues voy a poner a cocer el pollo y le voy a poner un pedazo de cebolla y dos dientes de ajo. Y miren, esta sopa es la que yo utilizo. Esta es concha parece, ajá, dice conchas. Y pueden usar de corito, de estrellas, hay de mucha variedad. Y pues lo único que voy a utilizar es un ajo cuando quise la sopa. Bueno, ahorita les voy a enseñar el proceso, pero esto es lo que voy a utilizar para el caldo de sopa con pollo. Miren, aquí ya puse el pollo, le puse sal, un pedazo grande de cebolla y dos dientes de ajo. Y se me olvidó decirles que también le voy a poner unos pedacitos de elote. Aquí los estoy cociendo ya. Y vamos a esperar a que se coza poquito el pollo para poder guisar la sopa. Mientras se está cociendo el pollo voy a partir la verdura. Ya a ustedes depende qué tanta verdura quieran echarle, qué verdura les gusta, porque pues hay verduras que personas... A mí me faltó el chayote. El chayote no es muy querido aquí en mi casa por mis hijos. Por eso no lo traje. Pero les digo, ustedes deciden qué verdura le quieren echar. Y pues yo me encanta la zanahoria y me encanta el este col y el elote. La calabacita sí me gusta, poquito, pero al que le gusta más es a mi esposa. Entonces es lo que vamos a ponerle ahorita. Bueno, así hice los pedacitos de calabaza, miren, grandecitos. Les digo, ya ustedes deciden cómo hacerlos grandes, chiquitos y qué verdura ponerle. Este caldo está bien sabroso para los niños. Bueno, hay niños que no les gusta comer la verdura. Pero cuando está frío se antoja el caldo. Y así le voy a hacer a todas las calabacitas y a la demás verdura. El cilantro ese sí no lo voy a partir. Ese se le va a dejar ir sol, así entero, nada más lavadito. Y se le deja ir. Y ese cilantro le da un buen sabor al caldo, eh. Bien rico que está este caldo. Bueno, yo lo digo porque lo hago. Ya ustedes deciden qué ponerle. Miren, les muestro. Ya terminé de cortar el col, la zanahoria, la calabacita y ahí está el cilantro. Miren, pues como ya acabé de cortar la verdura y ya el pollo ya lleva como 20 minutos. Y voy a empezar a dorar la, la, este, la sopa. Y para guisar la sopa voy a utilizar dos tomates rojos y un ajo. Un diente de ajo. Y estos chiles los tengo porque se los voy a echar al caldo cuando ya lo haya guisado. Para que, pues cuando comamos le deshaga ahí el chile o lo destripe. Porque a mí me gusta lo picante. Entonces, este, vamos a guisar la sopa. Mientras voy a poner aquí el sartén y ahorita le voy a echar aceite para poner la sopa que se dore. Entonces le voy a poner poquito aceite aquí al, al sartén para poner la sopa porque ya el sartén ya está caliente. Yo le voy a echar la mitad porque me gusta que lleve mucha sopa. Mientras se dora la sopa voy a moler el tomate y el ajo y un pedazo de cebolla. Voy a poner un pedazo de cebolla en la licuadora. Cebolla en la licuadora, un diente de ajo y dos tomates rojos. Ya están lavados y los vamos a moler con poquita agua. Miren, ya le puse poquita agua y esto lo vamos a moler y ya que se haya dorado la sopa se lo vamos a vaciar. Y lo pueden colar también si gustan. Miren, la sopa ya está doradita, le vamos a vaciar el tomate. Ya no le pongan agüita porque como va a ir adentro del caldo esto, entonces se va a poner muy aguado el caldo, de por si es caldo. Pero si le echan más agua, va a llevar más caldo, agua que sopa. Entonces ya con esto así va a quedar y lo vamos a dejar hervir poquito. Y ya que hierva se lo vamos a vaciar acá el pollo. Lo que queremos es que no lleve mucho, mucha agua o mucho caldo pues. Porque a veces me pasa que hago de más caldo y se acaba la verdura y queda el caldo ahí. Mientras hierve la sopa, le voy a poner los chiles, los chiles verdes aquí al caldo. Y le voy a poner la calabacita. Y la zanahoria. El col lo dejo al último porque este se coce demasiado rápido, por eso lo dejo al último. El cilantro también se lo pongo al último ya que hay gastado. Se lo pongo ahí arriba y lo tapo y listo. Entonces le voy a mover, le voy a venir aquí para que se baje la verdura. Y lo voy a tapar. Aquí está la sopa, la voy a dejar que hierva poquito y ahora sí se la vamos a vaciar aquí. La zanahoria y la calabacita, esas son las que tardan un poquito más, por eso se las puse primero. El col y el cilantro se cozan muy rápido. Miren, la sopa ya hirvió poquito, ahora lo que voy a hacer es que se la voy a vaciar toda aquí. Para que se incorpore y agarre el sabor. Y lo vamos a menear. Esa grasita es del pollo, no importa, eso está sabroso porque es grasita del pollo. Se la puedes sacar o se la puedes dejar. Ahora vamos a dejar que se coza todo parejito, calabaza y zanahoria y la sopa. Miren, esto si lo prueban también, esto ya va a estar, ya le voy a poner el col porque ya va a estar y le voy a poner el cilantro. Lo prueban, yo para mí el mío le falta sal, entonces le voy a echar nor suiza porque sal no le voy a echar. Le voy a echar dos cucharaditas de nor suiza, son pequeñitas estas de nor suiza. O puedes echarle los cubitos de nor suiza o caldo de tomate también puedes echarle. No sé por qué en cámara se ve diferente color. Ok, ya está, entonces le voy a echar el col. Le quería echar el elote también, tengo el elote cocido, pero yo creo que no le voy a poner. Si decide mi esposo, hay que le meta un pedazo. Si él le quiere poner el elote. Así va a quedar, me digo, el col es, es, este col se coza muy rápido, es que no necesita mucho tiempo. Así lo vamos a dejar y le vamos a poner el cilantro. Miren, ya está lavado, se lo vamos a poner aquí arribita. Este le va a soltar un sabor bien sabroso. Y lo voy a tapar y lo voy a dejar a hervir otros cinco minutos y le apagamos. Ya puse el comal porque voy a echar tortilla. Mi esposo ya va a llegar, todavía no está caliente. Ya está viejito mi comal, pero no he encontrado uno igual que este. Pero mientras sirva, aquí lo vamos a tener, o hasta que encuentre el indicado. Porque ya compré como dos y no, no, no funciona. Aunque este está todo chueco, pero bueno, me sirve. Entonces vamos a comenzar a amasar la masa y echar tortilla. Miren, ya estoy echando tortilla. Ya está el caldo. Ay, yo no sé por qué se envía de ese color ahí, si acá se ve de otro color. Será por la luz, no sé. Pero ya vamos a empezar a hervir porque vamos a comer. Miren, así quedó el caldo de pollo con sopa y verduras. Ahí tengo cebolla y limón y jugo y las tortillitas que no pueden faltar. Bueno, provecho, los dejo, vamos a comer. ¡Gracias! ¡Gracias!